Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en un nuevo juego para el canal Y estamos con Ori Y el bosque ciego La verdad es que no sabía nada de este juego, sinceramente Lo vi por primera vez en el E3 de este año Pero vi la segunda parte, digamos el segundo juego, Ori 2 Que pasa que cuando lo vi dije, hostias, como mola Vi que estaba en el Game Pass, estaba totalmente gratuito Y dije, pues vamos a jugarle, así que vamos a ver que tal Visualmente es una pasada, o sea, tengo que decir que es una pasada el juego Vale, tengo hasta 3 espacios, vamos a ponerlo en normal Venga, no sé de qué va, vale, solo sé que visualmente es muy bonito Es un... plataformas en 2D, no lo sé realmente, vale Siempre recordaremos la noche Cuando perdí a Ori en la Gran Tormenta Este juego es mucho de visual y mucho de audio, vale, o sea, es muy, muy Bonico Y la música es preciosa Es bien bella Re Vamos a hacer nosotros esa hoja que ha caído de ese árbol Ay, se estaba mirando su tripita Ah, que eso... Ah, que estamos jugando Que salado, tú Vale, se juega Por lo que se ve solo con el teclado, vale Y con el ratón, pero muy poquito Nido de golondrinas ¿Puedo correr? No, no puedo correr, vale Nos iré haciendo al principio un poco de tutorial, supongo La verdad Mira, ahí está, vale Cuando Naru abrazó mi luz Como si fuera su propio hijo Cucha mujer, se parece a Stitch Vale, este creo que sí que somos nosotros Mira el dibujo ahí en la roca Somos también nosotros Vale, no sé si jugará solo con una mano Supongo que sí Parece que se me hace súper raro Mira cómo corre ¡Yuhuu! ¡Hola! ¡Hostia! Pero por qué... Ah, coño Por qué digo No vale a tirar árbol Ah, que es la merienda ¡Vámonos! Ah, solo le quita uno de cada árbol Que salado Ah, vale, vale Que es un trampolín Vale, pues de momento El juego es más complicado de lo que parece Vale, no simplemente ir para adelante y tal Vale, aquí vienen ya Las primeras cositas Ah, no, no Significa que la X es que están vacíos Me ha caído su pente, ¿no? Que salado, oye Que salado Maru Maru es el grande Soy Ori, supongo Bueno, sí que coño Es Ori, la verdad No me estoy engañando Madre mía Pero no es más Sí que se están desforestando todo Uy Esa noche fatídica Cuando inflamé el firmamento Lancé mi llamada a Ori Hostias Sí Sí, el chiquitito sí que es Ori El grande es Maru Hostias Ah Mira, está todo muriendo Pero la esperanza no acudió Mira, está como en plan Súper cansado Hostia, el árbol Sí, ahora está todo seco, tío Con el paso del tiempo Mira, que se me mata La vida se marchitó y decayó Hostias No te mueras, ¿no, Maru? Cuando el bosque era ciego Mira, que bueno, Maru Decía en plan No, no, no te preocupes No quiero En plan Y con cara y todo feliz La esperanza aún se mostraba Corre, Ori Creo que ya sé lo que va a pasar Ahora Está muy chulo O sea, de momento me encanta De momento no sé What the fuck ¿Qué es eso? De momento lo he dicho Me lo... Me puedo imaginar lo que va a pasar Si Si Comenta lo que va a pasar Qué penita, Lorimare Me lo he imaginado, ¿vale? Porque lo hizo así tan grande Y cuando iba tachando árboles y tal Significaba que comía muchísimo Entonces De nuevo en la orfandad No sé, me lo he imaginado realmente Que iba a morir Sin razón para quedarse Qué penita Que a mí me gustaba Maru Era de pocas palabras Pero era buena gente Migramos despacito Buscando mi luz Me levanto desolado, tío Un poquito más rápido, ¿vale? Tan débil y tan frágil De penita Cuando solo el silencio Respondía al llanto Y la esperanza se extraviaba Vamos, Ori No te rindas, compañero Agostadas las fuerzas De mi hijo Venga, pequeño Claro, es como un bebé La verdad Entonces Maru era, pues, su padre Aunque realmente no era su padre Y ahogado su último aliento Y ahogado su último aliento Mi luz revivió a Ori Y una nueva era floreció Partida guardada Pues aquí se empieza, mi gente ¡Yahú! Mira que rápido somos ¡Yahú! Vale Mantén pulsado Espacio para saltar más alto Claros hundidos Vale, luego desbloquear El viaje comienza Completaste el prólogo Vale ¡Hostias! Vale Vale, pues tenemos que ir buscando Aún ese saber el qué Esto me pincha, ¿no? Supongo What the fuck Sí, sí que me pincha, sí Vale, pues no sé aún Qué tenemos que hacer Supongo que tendremos que llegar A alguna llanura o algo Vale, saltamos What the fuck Eh... Parece más complicado que parece Pulsa S Para saltar Encontraste un contenedor De luz espiritual pequeño La luz espiritual se agregó a tu Te encuent... Encuentra más contenedores De luz espiritual Para ganar rápidamente Puntos de habilidad Vale Vale, amigo Vale, pues tenemos que ir No sé hacia dónde Porque no te dicen exactamente El qué Me han pulsado ese espacio Para saltar otra vez ¿Cómo? Para través de la... ¡Ah! Vale Ya sé que se refiere Por ahí no creo que sea ¿O sí? Vale No creo que tengamos Que llegarnos al agua Sinceramente Ok Estoy yendo para la izquierda No sé muy bien por qué Ya que no me he dicho De momento Qué es lo que tengo que hacer Eh, a ver Esas cosas puedo ir cogiendo Las verdad ¿O no? No, se no puedo cogerlo ¿Verdad? No, se no puedo cogerlo Vale, pues vamos a ir No sé, se me hace raro Jugar solo con una mano Sinceramente Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo del alma Y guardar tu partida Manté para crear un vínculo Y guardar tu partida Ah, que no puedo guardar Siempre mi partida La vez que quiera Vale Ah, pues tenemos que ir para la otra Ok Vale, pues por lo que se ve Eh, no puedo guardar ¿Qué cojones? Ah, ¿toy que guardar ya Sí o sí? Me han te pulsado Para crear un vínculo Partida guardada Vale Sí No Joder, macho Macho, me mato No puedo Sí Ah, ahí está Encontraste un fragmento de vida Júntalos para restaurar tu vida Eh, con no sé qué payas Vale Pero entonces ¿Esto qué significa? Que no puedo guardar Siempre que yo quiera Por lo que sé Yuhu Yuhu Vale ¿Y ahora? Y era como cojones Pasó por ahí, tío Ah, que se ha abierto Este sitio Este sitio What the fuck? What the fuck? Amigo, amigo, amigo Ah, no puedo darle por encima Porque no pasa absolutamente nada Vale Tengo que hacer Que rompas a par ahí Supongo, ¿no? Es que amigo Viene aquí Perfecto Toma Para coberlo, amigo Vale Cuando tienes tu Eh Medidor Obtendrás un punto de habilidad Vale Ok Vale O sea que esto es más complicado Que parece Porque Creo que será pocas veces Que en lugar de ir hacia la derecha En lo profundo del bosque Orin encontró Lo que había perdido Mira, va despacito Pulsa para recoger la luz Lo he hecho de las pocas veces Que en lugar de ir hacia la derecha Vamos hacia la izquierda Al menos que yo sepa, la verdad Mi fuerza está regresando Soy Sain La luz y los ojos del órgano del espíritu Del árbol Del espíritu No sé qué he dicho Me perdí en este valle Cuando ella aflojó su agarre Puedo guiarte en tu viaje Si me permites acompañarte Pero no te muevas Oye, es eso Ellos debieron seguirte hasta aquí Pulsa rápidamente para Oh, mira Qué chulo O sea, puede ir pegando por mí Ah, tengo que Mira, si pulsa rápidamente El botón izquierdo Voy atacando Bueno, le digo a Sain Que vaya atacando por mí A ver Ya, mando mí a Sain Está hecho una puta máquina Su luz volverá a mí El árbol del espíritu Dijo estas palabras una vez En el valle Más allá de las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Uh, claros hundidos Arboleda vacía Vale, pues sí Aquí supongo, ¿no? Esto es coño, tío Arbol hundido Vale, pues vamos aquí Encuentra el árbol del espíritu Ah, vale Simplemente lo añado ahí Vale Pues, ok, ok Vale, pues supongo que tendremos Que ir hacia la derecha Supongo, no lo sé La verdad Esto es un poco Así, pichipichar Vale, mira Tenemos un Wow Obtuviste un punto de habilidad Crea un vínculo de alma Y pulsa de cerca de él Para acceder al árbol de habilidades ¿Cómo? Bueno, lo volveremos entonces Pero esto Esto significa que tendré que hacerlo ahora Eso sí, ¿no? Ya guardé la partida Cuando no debía La madre que parió Una matagatu Mola mucho, ¿eh? Vale, supongo que tenemos Que ir para la derecha No lo sé Pulsa tap Para ver el mapa Ah, es que tenemos Que ir para aquí abajo Creo, a ver Puede ser Ah, mira Me pone aquí el mapita No puedo hacer cambio Más el mapa Ampliar Control Vale, pues tenemos Que ir aquí, supongo Que creo que tengo Que hacer aquí Algo con una habilidad Que tengo que aprender O algo, ¿eh? Ah, ¿ves? Era aquí, tío Vale Esta barra indica Cuánta luz espiritual Recolectó Ori Absorbe 36 Más para ganar Oro de puntos de habilidad O sea, otro a puntos de habilidad Madre, no se lee Permite reutilizar Los vínculos de alma Vale La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Este me gusta La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Así no me tengo que mover demasiado Vale Pues ahora sí que sí Vamos a mirar el mapa Tenemos que ir ya hacia la derecha Porque esta zona No la hemos completado Aunque no sé cómo se va O sea, cómo se va para arriba Decisiones y más decisiones Usa tu primer punto de experiencia Sí, a ver si lo doy al punto de fe Vale, vale, vale Vale Mira, cabrón Ahora puedo Encuentras un fragmento de vida Júntalo para restaurar Tu vítima Perfecto Vale, jup Vale Ah, claro Ahora como puedo destruir las plantas Pues podré obviamente pasar Por donde no he podido antes Mírate Si se pega así Toma En verdad me gustaría Voy a cargarme a todos los enemigos que vea Ahí está Perfecto Bueno, uno se ha caído Pero bueno No preocuparse Vale, esto lo podré romper obviamente Vale Y este también Uff Vale, si le doy el espacio A ver Ahí estamos Eh, me ha pegado Qué abronozo Vale, podemos ir hacia arriba Porque en el mapa sale Que esto de que arriba No lo hemos explorado Así que vamos a ir para acá ¡Vamos, Ori! Vale, esto tiene que saltarlo así Vale Esto así Perfecto Ahora esto lo rompo Joder, esto está ahí Potente, eh Dale, Ori, dale Uff WTF Encontraste un fragmento de energía El fragmento de energía Recarga en el poder De la célula De la célula de energía Madre mía, como estoy hoy, eh Es que me he levantado hace repetidamente poco Y tengo la boca que parece un zapato Tío, no sé por qué Eh, que me ha pegado No sé que me ha pegado Tened en cuenta que si muero Vuelvo a empezar desde donde estaba antes, eh Encontraste una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Recribirá una cantidad diferente De llave de piedra Ok Vale, pues es hacia abajo, supongo Vale, es aquí Ahí tenemos la puerta De piedra Vale, a ver Perfecto No se romperá, ¿no? Esta puerta espiritual bloquea el camino Las construyeron como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra que necesitamos Deben estar cerca Para llegar al valor del espíritu Debemos pasar Las cavernas del espíritu Que se encuentran a la otra De esta puerta Vale, como ya tenemos la piedra Porque hemos ido para arriba Pues Ah, pero son dos Sí, son dos Vale, necesitamos otra más Vale Ok No preocuparse, amigo A ver, ¿qué pasa aquí? Pulsa así para agarrar Y mover objetos Oh Ok ¿Por abajo hay un camino? Sí, vale Por abajo hay un cabinito Perfecto Vale, mira que guay Ya lo tenemos, compañero Ya tenemos una Vale, me he cargado el tío este Vamos para arriba Si llegamos un pelín antes Ah, eso es lo que me ha dado antes Pasa que no me ha dado cuenta Antes me ha pegado y no me ha dado cuenta Abajo despacito Perfecto Ok Perfecto Cuidado que dispara Vale, es una travesa Vale Perfecto ¿Eso qué es? Uy, mira Un hito No sé cómo se llama Arboleda vacía Cavernas del espíritu Túneles Creo que tenemos que ir a cercar Una verdad Encuentra el árbol del espíritu Vale Un culo de alma está listo Vamos a elegir Esta es la primera, ¿vale? Más que nada para ir quitándonos Cavernas del espíritu Para ir quitándonos cosas en medio Vale Vale, necesitamos Dos piedrecitas Lo bueno es que podemos hacer así Vale, amigo Dale, dale Dale Shane Shane se llamaba Creo que sí Vale Es bastante complicado En cierto sentido, ¿vale? Porque tienes que estar pendiente De lo que tú haces De lo que te hacen a ti Vale Creo que se llamaba Shane O swing No se me acuerdo Cómo se llamaba La bolita que llevamos con nosotros Pero bastante Me está gustando bastante O sea, tengo que decir Que sí que me va molando Vale Vale, por arriba hay cositas Ay, no, Ori No te caigas Ori No se caiga usted No puedo saltar para ahí Enrima, ¿en serio? What the fuck ¿En matación, en serio? ¿Para abajo que hay? Vale Vamos para abajo Vale, tú Cómo se pone eso ahí De cosas Vale Opa Es que se me lo como tú Hostias Hostias La que le aprimo Vale O sea, he atravesado Por lo que se ve Soy No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Soy invulnerable Cuando me hacen daño Entonces por eso he atravesado Todo eso Perfecto Ah, tengo un puta habilidad Otra vez Uh Hubo aquellos Que recurrieron A la esperanza Cuando ella arrasaba Y asesinaba La luz del árbol La luz del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón por la que estamos vivos La razón por la que crecimos Cuando empezamos a buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestro enemigo Ahora estos árboles Encentrales Son todo lo que queda Acércate Y siente la luz de Phil El espíritu Que vive dentro El vínculo del alma Está listo Aprendiste a usar Salto de muro Para usar esta habilidad Usa los botones de dirección Hacia un muro Y pulsa rápidamente Espacio para saltar hacia arriba Muchas gracias Liz, creo que era Phil, Phil Perdón, Phil, Phil A ver Corre, corre Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo del alma Y guardar tu partida Ah, que bueno Vale Vale, vale, vale Me parece estupendo Vale, vale Sí, entonces sí que puedo guardar Cuando me dé la gana Porque es un poco como Resident Evil En dificultad de implanto poderosa O los antiguos Resident Evil Vaya Vamos, Zony Que yo confío en ti, compañero Estoy listo para ahí, sí Yuhu ¿Otra vez esto? Ah, se regeneran los motros Una vez que ya pasas por ahí Vale, vale, compañero Esto que da Ahí está Que me dé puntitos de habilidad Vamos, Zony Vamos Vamos, compañero Vamos Joder, que guapo Con un botecito y todo Uf, como te esquivo, loco Vale, vale De momento lo está bastante bien Porque a ver, este juego Hostias Este juego lo ha jugado Kirsa Vale, me ha dicho que Que al principio Bueno, no me ha dicho realmente nada al principio Pero me dice que Que para vídeos y tal Que ella no lo ve Porque es No sé, porque dice que es Muy, muy tedioso ¿Vale? Porque Hostias, loco What the fuck Me ha pegado mierda seca, ¿no? Wow Os tuviste un puntualidad Crea un vínculo del alma Y acerca Y cerca de él Vale, ok Hostias Ah, que me ha asustado Ah, eso no pasa nada, ¿no? Ah, no, no Eso son máquinas Que hacen esas máquinas, tío Me destroza, tío Cabrón, si me destroza Vale, por aquí sí Podemos seguir yendo Sí Vale, podemos hacer un vínculo de alma Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar por aquí la partida No, vamos a hacerlo Es que tengo poca vida, en verdad, eh Venga, vamos a guardar aquí por si acaso No puedes crear un vínculo En el suelo indestable ¿Y aquí? Aquí sí, vale Partida guardada Vale Y ahora aquí sí que puedo crear el Vale, perfecto Vale La mayoría de las recompensas aparecen en el mapa Permite reutilizar Crear un vínculo de alma Recarga una célula de vida Eso mola Dispara tres llamas antes de recargar Y sí, ya sé que para avanzar al siguiente Tienes que hacer el primero Pero me gustaría ver qué es lo que hace cada uno Vaya Vale Vale, este va de reducir cositas, vale Este va del tema de objetos en el mapa Sí Y para tres llamas Vale, este es sobre Sain Swing Sain No sé, vamos a darle a este A meter el potencial de llamas del espíritu Vale, creo que va a ser este No, vamos a ir poco a poco Vamos a ir haciéndolo todo, la verdad Para no tener cadencia Eh, para Pulsa E Para Para revivar el vínculo de alma No sé qué pasa si le doy Me gustaría saber qué le pasa si le doy Pero bueno, no, no Más paso Vale, creo que se podría Ah, mira, se puede ir por aquí abajo Uh Habilita Vale, no puedo ir por aquí, ¿verdad? No Ah, vale, porque tengo que mover la roquita Vale, al shift Para mover la roca Lo he dicho Si os gustaría que hiciera una serie de este juego Pues por mí encantado Sinceramente Porque de momento Me está encantando Es un juego bastante Bastante chulo Diferente a lo que estoy más acostumbrado a ver Ah, que se quede romperlo, vale Vale, sí A ver Ahora mismo no veo Veo la mecánica bien Vale Vamos, ¿no puedo pujarlo? Así, vale Vale, compañero A tope, compañero A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Vale, perfecto Paramos aquí un poquito A tope, mijo A tope Claro que sí, Ori Vámonos Perfecto Rompemos todo Es que ahora creo un montón de llamas, me parece Al disparar creo un montón de Sí, con el fantasmita que tenemos Hacemos un montón de cositas Vale, podemos ir por aquí Perfecto Joder No Fuck Solo por esa mierda Le da sin querer Me cago en la hostia Me saca, me he muerto ya Me cago en la hostia Vale, vamos a pasar un pelín más hacia delante Y en cuanto pasemos Pues lo dejaremos por aquí el video Vale, esto sigue otra vez igual Perfecto Fuck Venga, vamos compañero A tope compañero, a tope A tope Venga, claro que sí Lo dicho, me están cantando El visual es muy bonito A nivel de la música La banda sonora que tiene es preciosa Sinceramente Kirsa me lo dijo Que la banda sonora era muy buena Dice Para mí lo mejor de todo La banda sonora La música Dice, es impresionante Digo, pues sí Tienes toda la razón Paramos aquí un momentito Vámonos compañero Vale Venga, amigo Vamos, Ori Vamos a pegarle bien A todo esto Porque fíjate a todos los que hay A ver, esto me ha confundido A mi mente Me he muerto por esa mierda Mantén shift Para agarrar y mover objetos Amigo, vale Eso ya para pasar así de plataforma Porque ahora A ver, ¿yo puedo estar aquí? Vale Uy Encontraste un fragmento De mapa de piedras Colócalo en un mapa de piedras Para desbloquear Un nuevo área del mapa Perfecto Vale, aquí no podría hacer nada Vale Pues Vamos avanzando un poquito más Vale, hub Vale, ya puedo avanzar por aquí Ahora sí que sí Vale El lado izquierdo Lo hemos explorado completamente O eso creo Vale, sí Queda por arriba Ah no, por abajo, perdón Vale, ahora sí que sí Uy, vale El de arriba lo puede darme No sé si esto comunicará Con algún lado Uy Esto Ori Este es un mapa de piedra Uno de los muchos Marcadores antiguos Creados para trazar El bosque de Nibel Conforme crecía Falta una pieza Si logramos encontrar El fragmento de mapa de piedra Lo tenemos Podríamos ser capaces De repararlo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Sí Perfecto Wow Claros hundidos Objetivo Encuentra el árbol del espíritu Perfecto Ok Vale Pues ya me he encontrado Por aquí esta piecita Por el buen camino Restauraste tu primer Mapa de piedra O piedra de mapa Ok Pues me encanta Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar por aquí Vale Ahora Vale Esto por aquí Abazan un poquito Es que no sé Me están ganando el juego Pasa que no creo que sean Uy muy largos los vídeos Sinceramente Perfecto Cuanto Venga Unos minutillos más Y lo dejaríamos por aquí Vale Es lo dicho Me está encantando este juego Pero por aquí ya hemos ido ¿Verdad? Ah no Por aquí no hemos ido No, no, no No hemos ido Ok Pero vamos a hacer una cosa Antes de pasar Por la izquierda Vamos a ir por el medio Vale Vamos a ir primero por aquí Vale Para completar todo esto Porque si os fijáis Aquí no hay salida ninguna Vale Y esto diría que es agua Esto de aquí Y aquí sí que hay salida ¿Veis? Así que vamos a ir primero O por aquí O por aquí Pero esto lo haremos En el siguiente capítulo Así que mi gente Ahora Así que sí Con Ori y Sain O Sain No me acuerdo Como se llama el espíritu Nos despedimos Un placer Un buen saludo Para más vídeos No sé Para una serie completa de Ori Ori y el bosque ciego La verdad es que me mola mucho Un placer Nos vemos Adiós Ha 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 Un placer